Revenendo a Rogelio, en conclusión. Aleluya. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Puede levantar su mano y bendecir al Señor. Aleluya. Este es un gozo gratuito, hermano. Este es un gozo gratuito. Este es un gozo gratuito. En su nombre. Gloria. Es que Dios es bueno. Cuánto gozo sin pagar un cheque. Sí, porque hay gente que. Para gozarse. Tienen que ir a una discoteca. Aleluya, aleluya. Salir el trosteado y allá. Y muchas veces no sales vivo. Aquí la fiesta termina la besito limpia. A tu levanta la mano, Dios la grasa, Señor. Esta es la super convención. Y ahora también vamos a entrar en la super proclama. Estamos vestidos de super. A su nombre. Yo voy a esperar que pase por aquí la reverenda Diana Quiñones. Hermanos, hermano, reverendo López. Amén, reverendo, reverendo Piña. Gloria. Aleluya. 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 Nuestra organización quiere reconocer, quiere bendecir. Nosotros como organización queremos exaltar, ahora que están vivos, a los hombres y las mujeres que trabajan para Dios y que también trabajan para nuestra organización. Yo creo en las sombras póstumas, pero yo no creo en esas sombras que damos cuando el hombre y las mujeres están en vida. Aleluya. Cuando su familia puede reconocer en vida lo que su organización hace por él. Por eso, en esta convención anual, 65ª del Concilio Asamblea de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo Incorporada, efectuada en el distrito de Conérico en el año 2006, se dedica a la gloria de Dios y a los hermanos Bartolomé Pavón, licenciada Carmen Cerda, nuestra hermana Dominga Méndez y a nuestro hermano Samuel Pérez. ¿Por cuánto estos siervos han dedicado su vida al Señor con su servicio desinteresado en la obra de Dios? ¿Por cuánto nosotros, como compañeros, nos gozamos con ellos, compartiendo los logros alcanzados durante sus ministerios, incansable en honor y responsabilidad delante de Dios y de nosotros? ¿Por cuánto sus ministerios han sido sin reproche y dedicación verdadera, rindiendo una labor que da gloria a Dios y bendición en sus iglesias? ¿Por cuánto décadas han pasado y ellos se mantienen firmes, constantes en sus respectivos ministerios, esperando la recompensa gloriosa a la corona de la vida eterna por su trabajo tan valioso en la obra del Señor? Por tanto, el Comité Ejecutivo de Asamblea de Iglesia Pentecostal de Jesucristo Incorporada proclama la semana del 26 de junio al 2 de julio donde llevamos a cabo esta magna convención a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en honor de Reverendo Bartolomé Pavón Licenciada Carmen Cerda Nuestra hermana Dominga Méndez y a un siervo de Dios que aunque hoy no está trabajando con nuestra organización sin embargo ustedes son testigos que fue un hombre un hombre que trabajó para nosotros con dedicación un hombre que de manera desinteresada trabajó por muchos años con nosotros y hoy que no está trabajando no tiene una credencial nuestra sin embargo sigue trabajando para nosotros y es nuestro hermano Samuel Pérez hoy en San hoy domingo 26 de junio del año 1916 dedicamos esta nuestra convención a Reverendo Bartolomé Pavón Licenciada Carmen Cerda nuestra hermana Dominga Méndez y nuestro hermano Samuel Pérez ellos pueden pasar o ver esta por acá a mí Carmen esto es suyo también eso es para que se deje de un barco Carmen el de suyo el de suyo ¿alguien puede recibir la proclama de tu hermana Dominga? Gloria vamos a leer un minutico los hermanos para que nos saluden a mí van a Carmen no tengo palabras alabados en nombre de Cristo doy más gracias al Dios primeramente es un privilegio muy grande alabado Dios de parte de Dios creo que soy merecida alabados en nombre de Dios porque el galantón más grande creo que me lo ganaré en el cielo alabados son los hermanos así que muchas gracias a IPJ son muchos años de 1976 y seguir trabajando en la obra del Señor gracias Dios le bendiga gracias a todos yo me estoy diciendo que se me lo hace para recibir esta noche estoy muy orgulloso de este estoy orgulloso y estoy atónito en cierto punto porque manejamos desde la ciudad de San Pedro de Florida nos invitaron y veníamos por ahí con mucho gozo porque es el nombre de esa aleluya nos encontramos aquí y creo que me hicieron mi número para este la placa no tengo palabras pero quiero dedicar esta yo creo que esta esta placa y esta obra es para todos y cada uno de nosotros el asesor para que sigamos trabajando para Cristo fuertemente en nuestros respectivos distritos llevando la palabra de salvación a las almas que se pierden en gloria en gloria en gloria en gloria en gloria gracias al cuerpo ejecutivo lo viste te sorprendiste Dios me recuerda y Dios me bendiga yo le bendiga a todos no soy el hermano Bartolomé Pabón pero soy el hijo del hermano Bartolomé Pabón alguien Pabón y creo que este orgullo lleva en mi corazón porque si alguien nos enseñó a trabajar a la obra del señor pues el hermano Bartolomé Pabón y nos dijo a nosotros cuando ustedes trabajen para Dios recuerden que aquí no es cuestión de una placa de un trofeo de un reconocimiento ustedes trabajan para Dios ustedes le sienten a Dios y Dios les va a recompensar por las áreas de su vida gracias a ese padre yo llevo ya 26 años en un pastorado también así que el honor de nosotros es poder presentar con dignidad lo que fue ¿verdad? uno de nuestros de dar de ejemplo a seguir el hombre que nunca le golpeó a mami que nunca le ha dado mal que nunca le ofendió con una palabra que siempre da mal y que si usted le pregunta que si quiere otra le va a decir no déjenme en azorreida acosada que con esa te voy hasta la muerte así que gracias consiguió gracias a todos honor aquí un honor merecido mi padre le doy gracias a Dios por el lector que nos dio así que para mí un privilegio puede que si me tiene amén amén Dios le bendiga a todos los hermanos al hombre de la hermana Dominga Méndez recibimos este reconocimiento lo que conoce la hermana Dominga es una mujer muy esforzada una sierva del señor que en vientos maleas en cambio de diferentes pastores ella ha estado ahí como un heraldo de amén como una guerrera alabado señor trabajando en la iglesia de Lubrita en el nombre de ella muchas gracias a nuestra organización por ese reconocimiento se lo haremos entrega Dios le bendiga amén que una bendiga que nos gozamos que nos disfruten bendito sea el nombre del señor aleluya vive Dios amén vamos a dejar el evento para allá en todos nosotros amén amén Gracias.